Luego de lamentar la falta de gestión por parte de la anterior administración estatal que presidió Fernando Ortega Bernés y que asegura benefició a unos cuantos empresarios, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Víctor del Río Rodríguez, aplaudió el anuncio del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y la presentación de sus ocho proyectos monumentales. Indicó que confían en que estas obras serán para impulsar la economía no tan solo de las empresas enfocadas a la industria de la construcción y que de ser necesario, trabajarán coordinadamente para beneficiar a todos los empresarios campechanos. El gobernador ha sido muy claro, las obras para los campechanos. Nosotros lo hemos manifestado, lo hemos manifestado también en varias ocasiones. Cuando la capacidad técnica de algún determinado trabajo no haya en la localidad, pues bueno, tendrá que venir una empresa especialista para hacerlo. Pero comento, una obra de ese tamaño, algunas obras de ese tamaño, por ejemplo, hablando del foro, es una obra muy muy grande, ahí estamos las empresas campechanas para hacer sociedad en participación. Arremetió contra la falta de gestión de Fernando Ortega Bernés y lamentó que durante su sexenio la obra haya sido para unos cuantos. Aplaudió que hoy al menos el 80% de sus 320 asociados tengan asignada alguna obra, por lo que aseguró estarán pendientes de las licitaciones que lance para presentar las mejores propuestas. Yo les comentaría por qué anteriormente ni siquiera esos anuncios se hicieron. Y hablo de tiempos pasados próximos. ¿De Fernando Ortega Bernés? Sí, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué no se dieron esos anuncios? ¿Por qué cuando el precio del petróleo estaba en las nubes no se hicieron las gestiones que hoy en día se están haciendo cuando tenemos un precio del petróleo por los suelos? Entonces esto es producto de la gestión. Esa es la verdad, así hay que decirlo. Entonces, si con la gestión que se ha dado nos están anunciando que vienen buenas obras, yo lo veo con agrado. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.